Se los comento a todos, a este torneo le quitas a Guadalajara, a Pumas, a Cruz Azul, a Pumas, a Tigres y a Monterrey y no lo ve nadie en México. Exacto. ¿Estás de acuerdo? O sea, le sacas esos seis equipos. Dice tu tío que al de gas. Bueno, ok. Cochita. Un chiste local de un equipo que no tiene nada que hacer. Pero bueno, parado. No, no, no tiene ni idea. Le quitas a estos equipos y la verdad es que pierde todo el interés, cuando menos en México. ¿Qué día fue que estábamos comentando? Para mí, hay siete equipos que pueden pelear este torneo. Siete puse yo. Los dos en Monterrey. Incluí a Pumas. Los tres de la capital. Los tres de la capital. Pachuca, ¿lo pusiste? Pachuca. Toluca. Y puse Toluca. Para esos más, no, siete, ponele siete, que esos pueden pelear. Hoy Pumas ya dio un paso hacia atrás. ¿Me entiendes? Entonces, eso retrocede a lo que uno a veces piensa. Por eso siempre tratamos de decir y de ser, digo, lo más coherente posible, hablar de los equipos. Pero después, lo que decía Paco, lo que decía también Claudio, es de ahí para abajo, ¿quién compite? Nadie. O ponés la lista, pones. ¿Te quedas con la Liga de los Viernos? Claro, pones solo. Pones Puebla. Mazatlán. Mazatlán. Santos, que no anda bien. Querétaro. No te da Juárez. No. No te da. No, y es que es así. Claro que es así. Por eso tendrían que tomarlo, me parece a mí, Vero, con mucha más seriedad los equipos mexicanos. Sí, ¿sabes? El torneo, ¿no? Porque Pumas, me parece que hoy no lo tomó tan en serio. Y muchos, y muchos no lo van a tomar en serio. Pero te digo algo, ellos ya están avisados que este torneo va a estar de aquí al 2028. Pues ya saben que lo van a tener que jugar año tras año. ¿No les queda de otra? En realidad, ¿qué les cuesta? ¿Llegar con ganas? Oye, como si también tuvieras tres partidos a la semana que te desgastan. No es así. Haz de cuenta que estás jugando dobles jornadas de la Liga MX. Pero sí está mal calendarizado, Vero. O sea, está... Está mal. O sea, fecha 4 del fútbol mexicano, Pum, link stop. Pero no es como que te agarró en curva. No, estoy de acuerdo. Pero el hecho de que ya lo sepan y que hayan firmado el reglamento de competencia no quiere decir que esté bien hecho, Vero. No, 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 lo sé. O sea, pero al final es un torneo organizado por la MLS y hay que respetarlo. Triste que la Liga MX no tenga ni voz ni voto para a lo mejor poder haber movido este torneo en algún otro momento o a intercalar semana con semana. Sí, pero no tiene ni voz ni voto porque el dinero... Yo les quiero hacer una pregunta. Sí. Yo les quiero hacer una pregunta. Pero ¿cuál es el motivo de no tomarlo en serio? O sea, equipos como dicen ustedes, Puebla, Cholos, ¿no? Que dice Juan Carlos Osorio, voy a poner un cuadro alterno y no sé qué. Y se está llevando una boliza, ¿no? Entonces, la verdad, yo es lo que no entiendo, ¿no? Cómo se lo permiten los dueños, ¿no? Que vayas a competir a un lugar donde no lo tomes en serio, ¿no? Porque económicamente a lo mejor te dejaron mucho. Pero, o sea, hay que buscar ganar, o sea. Y aparte te voy a decir otra cosa. Dime qué aspira Tijuana al campeonato de la Liga MX. No, 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 no. No, no, no. Claro que no. No, claro que no. Entonces, ¿por qué no tomas en serio este torneo y juegas con tu cuadro más potente? A ver si tienes un chance de avanzar lo más adelante que puedas. Porque en la Liga MX yo la verdad no le veo chance a Tijuana de que sea campeón. Bueno, hablemos de el Inter Miami. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.